¡Aquí va, aquí va, aquí va! ¡Aquí va, aquí va, aquí va! ¡Aquí va, aquí va, aquí va! ¡Se suelde! ¿Qué tal? ¡Vamos, vamos! Miren, estamos, nos encontramos muy bien cumpliendo el compromiso que siempre hemos asumido con la justicia. Hoy nos presentamos ante la citación del fiscal Juárez Atoche y vamos a dar toda la información que requiera. Como hemos dicho ya en una oportunidad, vamos a brindar toda la información. El mismo día martes al día siguiente que dejé Palacio, con mi abogado hemos dejado ante la fiscalía mi pasaporte. Como ciudadano no voy a dejar el país, no voy a ir a ninguna embajada, no me voy a internar en ninguna clínica. Voy a estar en mi domicilio contribuyendo con todas las investigaciones. Para ello, para ello, incluso como una muestra de absoluta transparencia, hemos solicitado que se levante mi secreto bancario, mi secreto de comunicaciones y todo eso. Entonces, estamos trabajando, estamos trabajando, estamos trabajando por todo ello. Adicionalmente, adicionalmente, manifestar que estamos preocupados por la situación política del Perú. Como todos ustedes saben, desde el día martes, lo afirmamos y lo comunicamos de que el Perú estaba con un problema de que la autoridad tenía duda de su legalidad y su legitimidad. La legalidad, actualmente, ahora, está en cuestión e incluso la OEA ha solicitado el pronunciamiento del Tribunal Constitucional. La legitimidad, por eso, por eso decimos que la legitimidad, la legitimidad que la da el pueblo, estamos viendo en la calle. Por eso queremos nosotros, por eso tenemos que manifestar, por eso tenemos que manifestar y hacer un llamado a la población para que se exprese, para que se exprese, para que se exprese, obviamente, pacíficamente. Y también hacemos un llamado a la Policía Nacional para que respete las manifestaciones. Cuando yo he sido presidente del Perú, a todos los ministros del Interior le he dicho que la protesta es un derecho del ciudadano. Y que mientras no haya afectación a los bienes públicos y privados, tiene que permitirse la manifestación. Hemos visto ahora una policía agresiva contra jóvenes, universitarios, contra damas, y esa no es la policía que nosotros queremos los peruanos. ¿Cómo qué? ¿Cómo qué? Sí. Bueno, la respuesta se la está dando el pueblo al señor Merino. Y más aún cuando nombra como presidente del Consejo de Ministros al señor Flores Araos, es como volver al pasado, a la política tradicional, y que veamos que sus primeras declaraciones es donde dice que se va a permitir una segunda oportunidad a las universidades que no han sido licenciadas. Entonces ya se pone en peligro, ya se pone en peligro a la reforma universitaria, a la calidad educativa. No, miren, desde que he salido el día lunes me he dedicado absolutamente, me he dedicado absolutamente a trabajar con mi abogado para presentarme. No he conversado con ningún partido político absoluto. Así que estamos dedicados, abogados 100% a esta exigencia. Muchas gracias, muchas gracias. Bien, declaraciones entonces del expresidente de la República, Martín Vizcarra. Hemos escuchado que le ha respondido directamente al actual presidente Manuel Merino, quien ha considerado, pues, que además ha hablado de las protestas. Las protestas ya han considerado que la policía está siendo un poco violenta y un poco agresiva con los manifestantes. Él señalaba que cuando era presidente esto no era así. Vamos a ver qué es lo que pasa más adelante. Mucha gente se apuntó a esta zona. Entonces está ingresando entonces el mandatario. Vamos a ver hacia adentro, en las escaleras, en la oficina del fiscal Germán Juárez Atoche. Va a ingresar el ex presidente Martín Vizcarra por este lado. Vamos a ver si el...